Y miren que niega, también el gobernador fue pues cuestionado respecto a la contaminación allá en las playas, en la congregación de Tonalá, en Villayende y Barrillas, y él pues negó que exista mortandad de especies por contaminación. En los últimos dos meses, pescadores de la congregación de Tonalá en Agua Dulce, de Allende y Barrillas en Guachacualcos, han estado reportando la llegada de hidrocarburos a las costas en distintas cantidades, lo que ha provocado la mortandad de diversas especies, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Pero para el gobernador Cuitlágua García Jiménez, la contaminación de las playas veracruzanas no es algo que le preocupe tanto, aunque hay que atenderlo, minimizando el problema al decir que es muy poco y ya se fue a evaluar, pero la verdad es que no existe. Con respecto a la muerte de tortugas reportadas por pescadores de ambos municipios sureños, así como de algunas organizaciones dedicadas a la protección de especies en peligro de extinción, el mandatario defendió inmediatamente a Pemex, asegurando que solo fue una tortuga muerta, pero no fue el hidrocarburo y fueron otras las causas. Así se apresuró a decir mientras se enfocaba en preguntas de otros temas para evitar seguir hablando del daño paulatino que realiza Pemex desde hace muchos años, al medio ambiente de la región sin que ninguna autoridad intervenga. Ah sí, ya lo supervisamos realmente, no es algo que nos preocupe tanto, sí hay que atenderlo, pero es muy poco, ya se fue a evaluar y la verdad es que no existe. ¿Hubo derivación de muertes de tortugas? No, eso es falso, hubo una, nada más fue una y se está indagando cuál fue la razón, pero no fue esa, no fue el hidrocarburo. Este medio informativo consultó con las autoridades locales mismas que confirmaron que en lo que va del 2023 no se ha presentado en el municipio ninguna comisión de la Secretaría del Medio Ambiente para atender el problema de hidrocarburo en las playas. La Semarnat visitó hace poco un campamento tortuguero de forma particular y la Profepa ha hecho caso omiso a los reportes constantes. Lo bueno que Veracruz está mejor que hace cinco años, al menos eso considera el gobernador Huitláhuac García Jiménez. Con información de Aguadulce para En Corto, Alfredo Santiago.